¿Qué es lo que se hace con el juez? Ahí no le estamos mandando la evaluación interdisciplinaria, le estamos avisando y ese aviso tiene que ser rápido y tiene que estar facilitado. Que aún dentro de una internación involuntaria debe procurarse que la persona participe de las decisiones que se toman sobre su tratamiento en la medida de lo posible. Que al momento de la internación se le comunique a la persona que tiene derecho a designar un abogado y si no lo hace hay que avisarle a la dependencia provincial que ofrece el servicio de abogados. Que una internación voluntaria se puede transformar en involuntaria y viceversa, es decir, yo puedo tener un paciente internado voluntariamente pero que se quiere ir justamente en el momento en que su crisis está más aguda. Bueno, en ese caso podemos impedir que se vaya pero a partir de ese momento tenemos que hacer los avisos que la ley establece para cualquier internación involuntaria. También la reglamentación aclara que los informes periódicos deben ser interdisciplinarios, que deben contener qué estrategia de tratamiento, qué medidas se adoptaron, qué resultados se obtuvieron y fundamentalmente justificar la continuidad de la internación. Que el alta también la brinda el equipo interdisciplinario, esto no lo decía la ley pero lo interpreta la reglamentación, así como internamos a través de una decisión interdisciplinaria, externamos de la misma manera. Y que al inicio de la internación debe entregarse al usuario y o familiar copia del artículo 7 de la ley. No de toda la ley pero sí del artículo 7 que es la que establece los derechos. Bueno, hasta acá un poco el relato de lo que es la reglamentación de la ley. Les vamos a dejar acá en una placa mis datos para que me puedan escribir o bueno, o podamos chatear por Facebook. Cualquier duda que tengan y que lo puedan resolver por otra vía, no tengo ningún problema en que nos comuniquemos. Y lo importante, insisto, es poder visibilizar tanto a la ley como a la reglamentación como un instrumento, un instrumento de lucha. Porque lo que estamos haciendo es luchando contra un sistema manicomial, contra un sistema de restricción de derechos que se resiste a dejar de ser. Porque tiene siglos de historia y cualquier práctica humana con siglos de historia siempre va a resistir a los cambios. Y porque además hay intereses en juego. Y que entonces es importante que nosotros no nos apeguemos obsesivamente a la letra de la ley. Sino que entendamos fundamentalmente su espíritu y que nos contagiemos de su espíritu. Que es un espíritu de militancia, que es un espíritu de transformación. Y que es una transformación que es posible, por lo menos yo creo que en esta Argentina que estamos viviendo los últimos años, hay muchas cosas que no nos imaginamos que están siendo posibles porque han cambiado ciertas condiciones políticas, ciertas condiciones culturales. Y entonces es el momento que quienes estamos trabajando en salud mental podemos aprovechar para subirnos a este tren de las transformaciones. Y decir que también en salud mental pudimos aprovechar estos años para dar un cambio sustantivo y dejar atrás un modelo de opresión. Y realmente poder construir una política sanitaria que respete los derechos humanos. Así que mucha suerte con el curso. Muchas gracias de nuevo al doctor Sanguinetti y al doctor Cohen por permitirme compartir con ustedes. Gracias por ver el video.